Buah, tío, ayer me encontré con Vicente, con el de las gafas. Y resulta que está fatal, tío, con la mujer, con el trabajo, un problema con el coche... Y otra vez quejándose, tío, el tío es un pena, siempre que lo veo se queja de algún problema. Sí, me contó que lo despidieron, que si el perro tenía un problema, que había tenido una avería con el coche... ¡Jo! ¡Qué mala suerte, tío! Es que parece que lo ha mirado un tuerto. Estaba hablando con él, tío, y le tuve que repetir una cosa más de cinco veces. El tío es tan sordo que una tapia. Todo lo malo le pasa a él, parece que está agafado. En el vídeo de hoy vamos a aprender expresiones que usamos los nativos frecuentemente cuando queremos decir que alguien, por ejemplo, es muy lento, no es muy inteligente, no escucha bien, no ve bien, tiene mala suerte, etcétera, etcétera. Así que en el vídeo de hoy vamos a aprender expresiones que usamos los nativos aquí en España cuando queremos expresar que una persona no tiene todas las habilidades que debería tener. Ahora vas a entender a lo que me refiero. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues la primera de estas expresiones está relacionada con la vista, con tu visión. ¡Uf! ¡Qué sucias están las gafas, madre mía! Vale, ahora parece que están más limpias, porque es que si no, es que no veo tres en un burro. Y esta expresión que te acabo de enseñar es una de las más comunes. Cuando alguien, no quiere decir que la persona que no vea, no quiere decir que esa persona pues sea una persona ciega, sino que ve poco. Y en España pues solemos utilizar muchas expresiones que a veces son más o menos graciosas, y en España solemos utilizar este tipo de expresiones para exagerar un poco lo que queremos decir. A ver, yo realmente veo bien, pero cuando estoy un poco pues de lejos, pues no veo bien. Puedo decir que no veo tres en un burro. Y también puedes usar otra expresión que más o menos expresa lo mismo. Puedes decir, ver menos que un topo. Un topo es un animal que normalmente pues va debajo de tierra, ¿no? Como debajo de la tierra. Y bueno, pues en teoría pues no es muy conocido por su gran visión. Por lo tanto, si decimos, ves menos que un topo, es que ves muy poco. Pero bueno, dejemos la vista y pasemos al oído. ¿Al qué? Al oído, al oído. Algo relacionado con oír. ¿Al higo? ¿Al amigo? Madre mía. Está más sordo que una tapia. Pues sí, esta es una expresión muy común cuando alguien quiere expresar que escucha poco o que tiene problemas para escuchar. Si no sabías lo que es una tapia, que yo tampoco lo sabía hasta ahora mismo prácticamente, una tapia es una, es un muro construido de piedra muy grande y que seguramente no deje pasar muy bien el sonido. Bueno, esta hipótesis me la acabo de sacar de la manga, pero tiene sentido. Pues sí, si algún día estás con alguien que le tienes que repetir muchas veces las cosas, puedes decirle, es que estás más sordo que una tapia. Vale, imagina que no ves muy bien, imagina que tampoco escuchas muy bien. Y también, pues tienes problemas constantes de espalda. Y aparte, tienes mala suerte en general en tu vida y te pasan cosas desafortunadas. Pues estás gafado o estás gafada. Cuando te pasan muchas cosas relacionadas con la mala suerte y te pasan a ti o a la gente de tu alrededor, porque estás tú ahí, tío, estás gafado. Eh, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tirando. Hostia, sí, ¿qué te ha pasado? Me he hecho que daño en la espalda. Vaya, vaya, hostia, vaya. Encima el coche se me ha averiado, tío. Y yo creo que mi novia y yo lo vamos a dejar. ¿Te acuerdas que había ahorrado dinero? Pues lo he perdido todo de golpe, tío. Tío, estás gafado. O también podrías decir perfectamente, Joder, tío, es que parece que te ha mirado un tuerto. Y esta expresión es súper común en España. Te ha mirado un tuerto o te ha mirado un tuerto. Y esta expresión la usamos los españoles para decirle a alguien que está teniendo mala suerte. Pues eso, cuando te pasan muchas cosas malas, es normal que alguien de aquí de España vaya y te diga Joder, tío, es que parece que te ha mirado un tuerto. Parece que todo lo malo te pasa a ti. Vale, vamos a dejar estos defectos físicos de sordo, ver poco, etcétera, etcétera, a un lado. Y vamos a hablar de una expresión que tiene relación con la velocidad. Porque sí, hay gente que hace las cosas como un rayo. Pero estoy seguro de que también conoces a esas personas que se toman su tiempo para hacer todo, que van siempre más despacio, que también son más lentos, etcétera, etcétera. Pues aquí usamos la expresión ser más lento que un desfile de cojos. O también se puede decir ser más lento que un desfile de caracoles. En realidad, puedes añadir la parte final que tú quieras, siempre y cuando que exprese algo que va realmente lento. Un desfile de cojos es un grupo de personas que a lo mejor no tienen una pierna o no pueden andar bien. Como a mí, ahora mismo que me he fastidiado. Me he fastidiado la rodilla y para ir a comprar al supermercado, pues voy al supermercado andando más lento que un desfile de cojos. Literalmente porque estoy cojo y voy lento. Pero bueno, esa expresión tiene más sentido decírsela a alguien cuando realmente hace cosas muy despacio o ves que se toma mucho tiempo para hacer cosas que no deberían tomar tanto tiempo. Y así es como usamos esta expresión. ¿Por qué se dice caracoles? Un desfile de caracoles, ya sabes, porque no van muy rápido. Son caracoles. Pero explícamelo, explícamelo. ¿Por qué caracoles? A ver, la expresión hace referencia a que eres muy lento, por lo tanto dice eres más lento que un desfile de caracoles. ¡Ah, claro! Caracoles porque son muy lentos. Pues sí, exactamente. Tío, eres más corto que las mangas de un chaleco. Y aquí tenemos una expresión muy graciosa para decirle a alguien que es un poco... poco inteligente. Que no es una persona muy... muy avispada, la verdad. Estas personas que no tienen tanta inteligencia y que no son muy rápidos mentalmente. Por ejemplo, si no eres capaz de pillar un chiste muy sencillo. Algunas personas podrían decir, eres tonto y punto, pero si quieres insultar de una forma un poco más graciosa, pues podrías decir, eres más corto que las mangas de un chaleco. ¿Por qué un chaleco? Madre mía, este tío es muy cortito. Y es que aquí en España cuando alguien no es muy rápido mentalmente, podemos decirle que eres un poco cortito. Normalmente añadimos ese diminutivo, eres un poco cortito. Y para hacerlo más gracioso, pues decimos que eres más corto que las mangas de un chaleco. Porque un chaleco no tiene mangas. ¡Ah, ahora lo pillo! ¡Claro! Las mangas de un chaleco. Es que esta noche he dormido muy poco. Nada, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Sí, al final... Me dejó mi novia, tío. Uf, vaya tío, ostras. Y además, tío, últimamente me duele aquí, me duele por aquí también. O sea, a mi padre han tenido que hacerle pruebas. Tengo goteras en la casa y creo que se me va a caer el techo. Bueno, espero que te vaya mejor de aquí en adelante. Mi perro ahora está malo, tío. Tengo el coche averiado. Uf, vaya, no veas. Te has gafado, ¿eh? Y encima me han dicho que soy celíaco. Madre mía, tío, eres un penas. Pues sí, todos conocemos a esa persona que siempre está dando pena. Pues sí, si algún día estás en el trabajo y llega tu compañero o tu compañera de trabajo y sólo hace soltarte penas, que si tiene problemas de esto, problemas de lo otro, su vecino tiene problemas, todo es negativo, hace mal día, el coche le va mal, todo... Es verdad que todos tenemos problemas. Pero cuando estamos todo el día hablando de nuestros problemas y de un único tema de conversación que tenemos es hablar de nuestros problemas... A ver, lo siento, pero eres un o una penas. Bueno, pues espero que te hayan gustado un montón todas estas expresiones. Te prometo que son expresiones que se usan en el día a día aquí en España. Los nativos las utilizamos un montón. Pero ahora quiero saber si tú has utilizado alguna de estas expresiones o si a lo mejor no la conocías, en qué contexto la usarías. Dímelo en los comentarios porque así podré saber que tú has aprendido español y yo pues me doy con un canto en los dientes, que por lo menos has aprendido algo. Y si te gustaría seguir aprendiendo y mejorando tu español, en la Academia de Español Online tienes un montón de cursos para aprender español. Y no sólo eso, sino que también tienes el podcast y también tendrás cursos para aprender sobre cultura, como este curso sobre Málaga, para descubrir la ciudad como si fueras un malagueño o una malagueña 100% auténtico. Y nada, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!